buenas tardes buenas tardes y muchas gracias por estar nuevamente aquí conmigo hoy voy a tocar un tema muy pero muy bueno me hacen la pregunta para que yo la responda basado en una persona indocumentada sin embargo la explicación que voy a dar va a aplicar tanto una persona con documentos o sin documentos recuerden estos vídeos que yo hago termino de ponerlo lo subo tal y como lo dije en youtube nunca son revisados voy a tocar puntos que responden a una pregunta relacionada con inmigración por recuerda yo no soy un asesor legal de inmigración ustedes tienen que ver porque me dice una pregunta después ustedes la van a entender pero ahora mismo ahora mismo no pero después ustedes van a ver en el transcurso del vídeo que yo respondo esa pregunta pero sin embargo eso es algo que tienen que ver que tiene que ver la persona no pueden guiarse por lo que yo le diga es relacionado con el trailer si ahí no tiene por qué haber problema de todas maneras yo siempre les sugiero que pregunten localmente se consideran cargo de lo que yo lo estoy diciendo está relacionado con un asunto legal tienen que buscar por su propia cuenta y averiguar por su propia cuenta ahora vamos a hablar de este tema por favor si no se ha suscrito mi canal a algo lo apreciaría de gran manera para que mi canal crezca y de le like al vídeo ahora está este vídeo va a ser sobre una pregunta que me hizo ricardo ya pura dice hola una consulta para control un move on qué trámites hay que hacer o sea quiero decir que hay que ir un notario como la registro mi nombre si tengo visa de turista igual puedo comprar eso es en forma de pregunta y entonces me dice que le dicen que la visa caduca en el acto eso yo no le veo lógica por ningún lado esta es la respuesta mía solamente no tiene relación con una persona que vive en otro país compre o no compre en eeuu con la visa sin embargo yo le remito a usted que pregunte de inmigración o la persona que le está ayudando con los documentos no entiendo eso no le veo relación alguna ahora vamos a enfocarnos en el traje caballero un tráiler para que entiendan esto es lo mismo que cuando usted ve los utility trailers que son los de cargar mata de botar basura el trailer al efecto es lo mismo lo único que este trailer que usted va a tener y ya que nos estamos refiriendo es el que extraerle casa mojón hay varios puntos que le quiero hablar con respecto a esto por eso que el tema de este vídeo no va a estar enfocado en los indocumentados porque va a responder a todos la respuesta hacia alguien que es indocumentado en eeuu puede comprar un traje o no basado en la florida y esto obviamente va a ser prácticamente todos los estados de eeuu si usted puede comprar un traje cuando usted quiera como mismo puede comprar un carro en eeuu y en la florida florida puede estar registrado a su nombre lo que lamentablemente no le dan es la licencia y lo otro es que es bien triste porque el indocumentado se tiene que enfrentar a una serie de obstáculos que que le hacen bien difícil progresar en este país yo siempre he sufrido mucho esa situación porque lo que pasa con imagínese una persona con documento viene aquí y a veces le cuesta trabajo le cuesta trabajo salir adelante imagínese una persona indocumentada y a veces que que vienen de trabajadores de campo no tienen un grado escolar grande o alto que también se les hace difícil y conocer o entender las leyes y aparte de eso tiene que resolver otros obstáculos que no se le presentan a otros es bien triste esa situación pero bueno la respuesta es si usted puede comprar un traje lo mismo que lo puede comprar una persona con documentos ahora lo que voy a hablar de aquí en adelante es donde usted puede ser afectado o no por ejemplo el financiamiento y algo que es muy importante que tengan en cuenta a las personas que quieren comprar un traje mire el traje es un traje mobojón es un traje que usted lleva en la carretera y para trasladar la carretera por la ley de la florida y la ley de la mayoría de los estados usted requiere estar registrado como si fuera un traje de con una chapa es decir con una registración y tiene que renovarlo todos los años y todo es increíble nada ahora cuando es que un traje con la forma de una casa se convierte en un mobojón en una casa que vale la pena siempre va a valer la pena pero ahora usted me va a entender si usted compra un terreno y usted quiere poner un traje ok usted usualmente si tiene el poder para hacerlo usted compró el terreno muchas personas yo sé que lo tienen inclusive conozco personas que tienen terreno y quieren poner un traje el proceso es bien sencillo usted busca un traje de uso o busca un traje que lo venda en un dealer que se dedica a vender traje la diferencia es que cuando usted lo compra de una persona traje de uso usualmente van a querer que lo pague cuando estaba un dealer hay posibilidad de financiamiento ok en ambos casos hay que ir al condado y al condado usted va a aplicar para ponerle esa traje en el terreno basado en esa traje por eso que usted va a tener que buscar ayuda usted se va a saber las dimensiones del septi tank la fosa el drenaje que va a ser para ese traje porque es basado en los cuartos que tienes y los pies cuadrados y el pozo si no tiene servicio de agua que va a ser si eso es obligado sólo tiene que hacer a cuando lo hace y pasan las inspecciones usted puede amarrar el traje contra el piso a la altura que se le va a pedir dependiendo si el área es un área de inundación o no o la altura que se requiera de acuerdo muy importante el drenaje la altura va a depender mucho del drenaje cuando usted va a hacer el drenaje viene un inspector primero y obviamente casi seguro usted va a utilizar una compañía para que le haga el septi tank y ellos hacen un hueco a veces hacen dos otros huequitos y sacan la tierra y la analiza la suturación o el drenaje la capacidad de drenaje que tenga su tierra va a depender la altura que va a tener el septi tank por eso que hay personas que me dicen no porque me hicieron un septi tank pero bien bajito casi ni material echar usar y otros que son una loma usted va a ver que es una loma gigante y eso es porque si la tierra es húmeda y no tiene capacidad de filtrar el agua de desaparecer el agua pues entonces le mandan a rellenar con arena que pasa inspección y hacerla ahí arriba el septi tank como consecuencia también va a depender la altura del trail o abrir una pompa otro hueco con una caja de concreto donde va a pompear los residuos cuando se llena lo pompea a la altura arriba y esas pompas duran mucho no hay problema yo he tenido septi tank en dos ocasiones y eso es muy funcional como no te cobran el sur el drenaje de la ciudad pues entonces no te cobraban la basura aquí en el condado de hillsboro y en la factura del agua pues solamente si tú tuvieras que para el agua de poco la paga si tienes que pagar por eso nada más tenías que enfocarte en el en la factura de electricidad y obviamente el mantenimiento del pozo y el drenaje que es muy poco eso está bien no hay problema después quiero hablar del impact fee porque me está preguntando también otro amigo si hay que pagar el impact fee la respuesta es sí el mínimo tengo entendido en el condado donde yo vivo pero no me escucha hay 67 condados en la florida usted tiene que averiguar cuál es el costo en su condado porque eso difiere de un condado a otro el mínimo el condado de hillsboro son ocho mil y pico de dólares que usted tiene que pagar por encima después que usted hizo el safety tank el pozo instaló el trailer y puso y ya se puso a vivir en la propiedad que le dan el certificado de ocupación entonces le cobran el impact fee ahora que trae le compro ahí está donde está la pregunta la clave y porque un dealer me financiaría a mí un trailer especialmente si soy indocumentado cuidado muy bien aquí te va la respuesta vamos a responder primero que trae le compro este vídeo quizás se torne un poquito largo pero va a ser muy importante cuche muy muy importante en estos momentos si usted va a vender una propiedad trailer con un trailer adentro usted va a venderla con posibilidades de financiamiento solamente si es doble y si es construida sin mal no recuerdo de 76 o 78 en adelante ahora usted va a poner una trailer para vivirla pues si no es para vivirla pues no es tan importante porque baila quiere vender enseguida pero si usted va a construir una casa un trailer va a poner un trailer para vivirlo ten en cuenta esto si la ley a las regulaciones para dar préstamos dicen que se puede financiar solamente del año 76 en adelante pues no la compre del año 80 porque si usted vive 10 años lo más seguro que para dentro de 10 años esa traila no va a ser financiado es mejor comprarla en mi caso yo le sugiero que busquen algo del 90 en adelante usted dirá bueno muchos años fue una traila 31 va a ser 32 años de existencia no hay trailers que están muy buenas todo depende del mantenimiento y si la lograron mantener seca obviamente ya para ese entonces tiene que haber habido un cambio de techo pero es que en las trailers es maravilloso tiene muchas ventajas y muchas desventajas pero bueno no nos vamos a enfocar en eso yo puse un vídeo hace un tiempo atrás creo que voy a refrescarlo pronto con relación a las ventajas de vivir en una traila de comprar una traila las ventajas y desventajas de una casa en comparación ambas ahora usted quiere tener una propiedad cuando usted se va a gastar todo ese dinero que usted va a poner va a agarrar un terreno va si no hay agua de ciudad que usualmente no la hay usted va a hacer un pozo si no hay drenaje de ciudad el sewer usted va a hacer un safety tank usted va a poner la traila va a pagar el impact fee mínimo 8000 en este condado usted quiere tener algo que si algún día lo va a vender usted pueda recuperar su dinero y si es posible tener ganancias bueno ojo hágalo bien hecho escuche este vídeo compre un doble guay del 90 en adelante porque si usted lo va a vivir pasan dos años y después cuando lo va a vender usted tiene una propiedad que no es financiable porque es tan importante tener una propiedad que sea financiable y después vamos a pasar al punto de cómo usted puede hacer o que un dealer se lo financie vamos a llegar ahí ahora por qué porque si usted pone una propiedad en el mercado vender después que usted la pegó en la tierra ya no es un traile como que usted jala y ahora es casa casa trae ok porque ya usted la amarró de la propiedad está atrás está pegada ahora es parte de la propiedad ya usted tiene un paquete que vale dinero no es como cuando usted tenía una traile que vio por allá y ahora no ya usted se titan o la conectó la ciudad usted pagó el espacio ahora usted tiene una propiedad que vale un dinerito usted tiene un buen paquete usted tiene una casa le dicen casa trae es su casa pero por qué es tan importante porque a la hora de usted ponerla en el mercado usted va a tener mejor reembolso le pagarán más si esa propiedad financiable porque las propiedades que más pagan no es la que se pagan en casa sino las que son financiadas si usted se ve obligado a vender una propiedad que solamente pueda pagarse en efectivo usted va a tener que venderla muy barato ¿me entiende? va a tener que vender por debajo porque son muy pocas las personas que van a tener el cash por ejemplo un paquete aquí donde vivo en el cash por ejemplo en medio acro en medio acro el acro de tierra puede valer con una traile buena se titan en pozo en este momento fácil fácil 200 en adelante 200 mil en adelante si esa misma propiedad usted la tiene y no es financiable que es un single white sencillo o es más vieja del año 76 No, tírele 130, 140, 150 La pérdida es gigante Y eso es a ver ¿Qué aparece? ¿Quién aparece con ese dinero para pagarse? Usualmente usted termina Haciendo concesiones Y financiando parte de Ese dinero usted mismo Porque es muy difícil que usted consiga a alguien Que le dé 130, 150 mil dólares Al cash Es muy poco la gente que tiene eso Usualmente sí, pueden llegar a tener 70, 80, 100 Pero no tanto más Muy importante Vamos a redondear esto Trailer Del 90 en adelante Recuerden Para que sea financiable Y hacerlo todo bien hecho Permiso, certitán, pozo No vayas a arriesgar si querés poner una trailer En un lugar Porque está perdiendo todo su dinero ¿Ok? Bien sencillo eso Ahora Vamos a pasar al lado de financiar Usted compró el terreno Lo pagó Vamos a asumir que pagó el terreno Pero usted no tiene dinero para comprar la trailer El certitán aquí al pozo Bueno, usted puede ir a un dealer Le voy a explicar cómo funciona Usted va a esos dealers Y por qué ellos le financiarían Hasta inclusive si usted es indocumentado Bueno, se lo financiarían Porque ellos saben Que en su terreno Usualmente Si el terreno no está metido Como decimos nosotros En casa de la Kimbamba Que está muy lejos Cuando usted tiene un terreno Usted pone el certitán El pozo Y pega la trailer Ahora usted tiene un paquete Que va de un dineral Y entonces ellos se arriesgan Te dice Ey, no hay problema Dame 20 mil 15 mil De entrada Los demás yo te lo financio Y hacen un acuerdo De ponerle la trailer A ellos mismos Le hacen el certitán Que el pozo Y usted tiene su paquete Y se lo financian Con pagos mensuales Usualmente los intereses Van a hacerlo un poquito más alto Pero la mensualidad Usualmente no es tan fuerte Porque no estás Financiando un volumen Tan grande Como alguien Que se compra una casa Eso sí funciona Eso sí funciona Si lo hace bien Ojo Hágalo bien Recuerde Una trailer bastante nueva Double white Eso sí Ya usted decidió Por trailer Si usted es una persona Indocumentada Eso es una buena salida Que es muy difícil Lograr Hacer los taxes bien Para que le financien A usted Una propiedad En el mercado común En el mercado normal Donde le financiaría Cualquier otra persona Se puede hacer Se puede hacer Y nosotros lo hemos hecho Pero usted tiene que haber Hecho sus taxes Sea con W2 O 1099 Con W2 O 1099 Y tiene que enseñar Ganancias Y usted tiene que haberle Hecho crédito A su IT Con todo y eso Le van a pedir De un 20 A un 25% De entrada Y le van a cobrar Intereses también Un poquito más alto Usted estaría entrando En el mercado Con mucha desventaja Pero no se dé Por vencido Tengo muchas amistades Indocumentados Que han logrado Tener su paquete Han logrado Tener su casa Y hoy en día Tienen su propiedad Aquí Y tienen también En su propiedad En su país Para en caso De que suceda algo Todo está En que usted Se eduque a sí mismo Escuche videos Como este Y se eduque De lo que puede hacer Y lo que no debe hacer ¿Me entiendes? Pero no se dé por vencido Y más Si ya compró su terreno Ahora Yo espero que esto Haya respondido A la pregunta De Ricardo Yapura En cuanto a lo de migración Yo te sugiero Que vaya Con personas No le veo lógica Ninguna Que usted vaya A perder una visa Porque compre Una trailer En Estados Unidos Eso Yo no le veo lógica No te estoy diciendo Que sí lo puedes hacer Entonces Espero que esto Haya respondido A esa pregunta Es bueno Que si tienen Otras preguntas Con relación a trailer Me la pongan aquí Lo apreciaría Ah Y las propiedades De las trailers Pueden ser Financiadas A primeros compradores Fíjese la importancia De usted Tener un paquete Que sea financiable Que usted pueda Hasta venderla A un primer comprador Que la va a financiar Con FCH Con 3.5% De dada Eso significa Que su propiedad Adquiere un valor Tremendo Y fácil de vender En un mercado Si algún día Usted quiere vender Para regresar a su país Si a usted Lo deportan En el caso De lo que nos he comentado Usted puede vender Normal Y dejar un poder Y después recoger Ese dinero Y llevárselo Para su país O que se lo envíen A su país Bien fácil Usted puede inclusive Dejarlo rentado Aquí E irse a su país No importa Que usted esté deportado Usted tiene una propiedad En Estados Unidos 100% legal Y va a estar Su nombre Registrado Su nombre Públicamente Y todo No se preocupe Muy bien Esto es todo por hoy Con respecto A las trailers Le habla Samuel Rodríguez Recuerda Si usted quiere vender Si quiere vender Su trailer Si quiere vender su trailer Y es un paquete Vendible Y yo con mucho gusto Le puedo ayudar La casa O quiere comprar O vender una casa O cualquier propiedad Comercial Todos Y cariño Para todos Nosotros